¡Muy buenas noches y bienvenidos! Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Lunes comienza la semana. Volvió Capuzotto, por suerte. Todo bien con el fútbol, Gaby, te lo quiero decir. Pero a mí me gusta venir después de Capuzotto. Es un placer. Riendonos antes, minutos antes de comenzar el programa. Disfrutando de Capuzotto, justamente. Nosotros estamos aquí, no para hacerlos reír, sino para compartir con ustedes media hora de información. Lo más importante de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo. Y los títulos del deporte los tiene la ya presentada Gaby Prevista. Te digo que vas a preferir mil veces más mirar a Capuzotto si te digo que los títulos del deporte tienen más que ver con lo extrafutbolístico que con lo futbolístico. Muchas piñas al fin de semana y varios entrenadores menos. En este caso hay uno de fútbol, que se trata de Nelson Vivas, que se trompeó con un plateguista, y otro es el ya ex-entrenador de los Pumas, el Tati Filia. Y quiero que también en algún momento me aportes tu comentario. ¿Sobre qué? Sobre el tema de la hinchada visitante. La presencia de hinchas que supuestamente no corresponde. Dale, después nos leamos. Vamos a hablar de eso. Y como cada lunes tenemos columna de Cultura Digital, de Tecnología, está a mi lado el señor Esteban Mañani. Muy buenas noches, Pablo. Hoy te voy a contar un poco sobre la Conferencia Internacional de Software Libre 2013, que tuvo lugar acá en Buenos Aires, y donde se habló, bueno, de qué lugar tiene el software libre en muchos campos, desde la inclusión social, el desarrollo, la soberanía tecnológica y varias cuestiones más. Te cuento en unos minutos. Software libre, entonces, no apto para fanáticos de Bill Gates. La columna de hoy, aquí de la mano de Esteban Mañani. Comenzamos, ahora sí, con la información. Ustedes saben, el sábado hubo un accidente en la estación 11. Vamos a empezar a tratar este tema. El maquinista del tren, que era formación Chapa 5, Julio Benítez, fue dado de alta médica al mediodía, trasladado a tribunales donde prestó declaración ante el juez Ariel Lijo. Dijo que tiene un recuerdo borroso de lo ocurrido el sábado y que en algún momento tuvo una sensación de ahogo, que después pasó y volvía intermitentemente. Benítez quedó detenido en la alcaldía de tribunales de Comodoro Pi hasta que mañana sea revisado por el cuerpo médico forense para decidir luego dónde será alojado. Él, en este momento, no tiene recuerdos, no puede reconstruir lo que pasó el sábado, con lo cual su recuerdo es muy limitado, tiene flashes de lo que ocurrió, lamentablemente no puede reconstruir qué es lo que pasó. Además, lo que explicó es que lo que recuerda, una sensación que tiene es que sintió una sensación de no poder respirar, como de no poder respirar, una sensación de ahogo muy importante y después ya directamente no tiene un recuerdo nítido como para poder explicar y reconstruir qué es lo que pasó el sábado pasado. ¿Tampoco con el disco rígido la situación? No puede reconstruir qué es lo que pasó, con lo cual no pudo dar ningún tipo de información a ese respecto. Pero sí hizo una referencia a que él tuvo, en su momento, previo al accidente del 22 de febrero de 2012, un sueño donde él en primera persona soñaba justamente que tenía una colisión muy similar a la que luego ocurrió. El señor Benítez queda en este momento alojado en la unidad 28 porque mañana tiene que concurrir al cuerpo médico a ser revisado por los forense porque tienen que hacerse estudios médicos. ¿Cómo está bien la limita? Está muy angustiado, está muy angustiado y además físicamente también debe ser intervenido quirúrgicamente. Se produjo un nuevo récord de inscriptos para el sorteo de mañana del plan Procrear. De las 360.000 familias que se anotaron, 130.000 serán beneficiadas con los créditos para comprar, construir o refaccionar viviendas. Los participantes contarán con un número de orden para el sorteo que será enviado por correo electrónico por la ANSES y pasadas las 24 horas les será enviado otro mail para detallar el resultado, aunque quienes lo deseen podrán consultar si salieron sorteados o no en el mismo plazo en la página web de Procrear. El sorteo se hará mañana martes a partir de las 8 en la Lotería Nacional y será transmitido en vivo por la televisión pública. La Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario presentado por los abogados del represor Alfredo Astiz en una causa iniciada contra una resolución del Ministerio de Defensa que prohíbe que los hospitales militares atiendan a los represores condenados o detenidos con prisión preventiva. La presentación sostiene que la medida tomada por el Ministerio intenta causarle la muerte y dañar gravemente su salud y solicita que se le permita seguir siendo asistido en el Hospital Naval Pedro Mayo. El máximo tribunal rechazó el recurso de la defensa de Astiz y resolvió que la decisión la tome la Cámara de Casación. El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, se encuentra lúcido y puede mantener algunas conversaciones, aunque permanece con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico continúa siendo reservado. Según el parte médico hospitalario blindado hoy al mediodía, el gobernador San Juanino estuvo sin fiebre en las últimas 24 horas, estable hemodinámicamente, con tensión arterial y ritmo cardíaco normales, sin apoyo de drogas vasoactivas. Las condenas por el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, el 20 de octubre de 2010, comenzaron a ser revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal luego que el expediente llegase el viernes pasado para resolver sobre las apelaciones de las condenas y absoluciones. Entre ellas, la condena a 15 años del sindicalista José Pedraza y quien fuera en ese entonces su segundo, Juan Carlos Fernández, también deberá expedirse sobre otros tres acusados y sobre las condenas a 18 años de prisión a Cristian Faval y Gabriel Sánchez, acusados de haber sido los autores de los disparos que mataron a Ferreira. Al cumplirse justamente los tres años del asesinato de Mariano Ferreira, la CTA lanzó su campaña contra el trabajo en negro. Creo que está habiendo un gran avance, que es por primera vez discutir en un ámbito tripartito la problemática del trabajo no registrado y políticas concretas para reducirlo. Hoy hay una clase trabajadora que está dividida en dos sectores, el que tiene trabajo y el que tiene trabajo precarizado. Evidentemente ha sido un paso adelante, pero ahora hay que saldar esta deuda porque genera también una gran desigualdad entre los propios trabajadores. A partir de esta fecha poder pensar junto con los compañeros de la CTA en lanzar una campaña, en poder concientizar, en poder lograr que muchos sectores de los trabajadores empiecen a enterarse de lo que es la tercerización, que identifiquen eso, que se entienda también que Mariano una de sus últimas luchas fue contra la tercerización y con el antecedente de la cárcel a Pedraza, de tener a Pedraza preso, bueno, creo que es auspicioso, pensar que tenemos para adelante toda una posibilidad de avanzar una campaña fuerte, entendiendo que es necesario el involucramiento de diferentes instancias, tanto el Ministerio de Trabajo como también el Congreso, la legislatura de la ciudad, que pueda cambiar la legislación vigente, sobre todo los sindicatos. Los ciudadanos que no hayan votado en las PASO y figuren en el padrón electoral podrán emitir su sufragio en los comicios, pero deberán pagar una multa de 50 pesos que puede cancelarse luego de los comicios, pero que ascenderá a 150 pesos si el ciudadano tampoco vota el próximo domingo 27 de octubre. Desde la Dirección Nacional Electoral recomendaron chequear los padrones definitivos en la página siguiente, www.padron.gov.ar o llamando al 0800-999-PADRON-7237 con el número de DNI y sexo por si surge algún problema de fuerza mayor en alguna de las 13.500 escuelas habilitadas para votar, también pueden consultar. Los candidatos de Camino Popular, Itaí Hatman, Claudio Lozano y Fabio Asterio se reunieron con trabajadores de la agrupación Germán Abdala de Ate, que forma parte de la CTA opositora. Para nosotros acá estamos ratificando un compromiso con un tema que en términos parlamentarios tiene suma importancia, que es el tema de la democracia a fondo en el lugar de trabajo. Nosotros en la Argentina seguimos con el problema de que la democracia no pasa por la puerta de las empresas. La libertad y la democracia sindical a la hora de elegir delegados no existen en nuestro país. Es una batalla permanente en todos los terrenos, político, gremial y jurídico. En donde estamos comprometidos con ratificar por vía parlamentaria una nueva legislación de asociaciones sindicales que efectivamente permite instituir esto. Desde Camino Popular estamos con los trabajadores, somos trabajadores y surgimos de acá, de la CTA, surgimos de esta agrupación Germán Abdala y nos sentimos orgullosos de ser portadores de voces que necesitan tener algún tipo de respuesta. El senador y candidato al Frente de Paravictoria, Daniel Filmus presentó un proyecto de ley acompañado por el INADI para modificar la ley de actos discriminatorios que fue sancionada en 1980. Estamos hoy presentando un proyecto de ley que es una ley enorme, es una ley que permite por primera vez a la Argentina tener una mirada integral respecto al tema de la discriminación. No es una ley solamente que aumenta las penas en caso de discriminación, sino que determina cuáles son los diferentes casos de discriminación que la Argentina no puede tolerar. Queremos una sociedad mucho más solidaria, mucho más integrada, una sociedad que nos permita a todos vivir con la misma dignidad y realmente hacía falta un proyecto de ley que mejore, que transforme el que estaba vigente en la actualidad. Hubo un trabajo muy permanente y conjunto entre el INADI y el Senado en este punto y nos permite hoy presentar este proyecto. El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, visitaron José C. Paz. En estos días que faltan, tanta emoción, tanto afecto que ustedes me hacen llegar, un poco de espuma, pero ver que el pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Argentina haya recuperado la alegría, haya recuperado el amor, se debe a este gran proyecto político que comenzó Néstor y que hoy con tanta fuerza y tanto coraje lleva a Cristina. Yo quiero que sigamos transformando la Argentina, que de acá le mandamos un afectuoso abrazo, un aplauso muy grande para que nuestra Presidenta se siga recuperando porque la necesitamos más fuerte que nunca para seguirle devolviendo derechos argentinos, para que ustedes, los trabajadores, las madres, los chicos sigan incorporando derechos en la Argentina. Y ahora tenemos más información en este picado de noticias. La Corte falló que el empresario Carlos Blackier debe pagar una deuda de 600.000 pesos por mala liquidación del impuesto a las ganancias correspondiente al año 2000. Gustavo Lesbegueris dio el puntapié inicial en la carrera por renovar la Defensoría del Pueblo Portenia y reemplazar a Alicia Pierini. Presentó su candidatura ante la Junta de Ética. Entre otros, lo respaldaron Tati Almeida, Nora Cortinias y las Madres del Dolor. La revista de Cultura Villera, La Garganta Poderosa, se negó a recibir un premio de manos de Jorge Fontevecchia por considerarlo un burdo manotazo desde el oportunismo. Este martes está previsto el alegato de la defensa de Fernando de la Rúa por la causa de coimas en el Senado. La Fiscalía solicitó seis años de prisión. Mañana habrá cese de actividades en los hospitales porteños. Los trabajadores de la Coordinadora Gremial por la Salud Pública realizarán protestas contra los ajustes del gobierno de Macri. El ministro Lino Barañao aseguró que en el país, en las carreras científicas, ingeniería, física, química y matemáticas, hay desempleo cero y buenas remuneraciones. Las ventas por el Día de la Madre registraron un crecimiento del 10% interanual, especialmente en tecnología, electrodomésticos e indumentaria. La petrolera estatal YPF relanzó el programa Serviclub, aquel conocido programa de puntaje para juntar puntos cuando uno va a cargar la afta, después tiene beneficios. Lo hicieron junto al Ministerio de Turismo porque además hay un acuerdo por ese lado, justamente gracias a este programa Serviclub. Vamos a la nota. YPF prepara el relanzamiento de la tarjeta YPF Serviclub con beneficios como nunca antes en turismo, descuentos en hoteles, restaurantes, paradores y todo tipo de servicios de las 1.500 estaciones YPF en todo el país. Yo siempre recuerdo que antes de volver a la Argentina, un hermano mío antes de preguntarme si tenía casa o a qué departamento iba a ir, me dijo, che, no vas a cancelar la tarjeta de Serviclub que tengo un montón de puntos acumulados. Y bueno, de ahí siempre pegamos, le dimos una mirada bastante analítica a Serviclub y pensamos que Serviclub tenía que ser relanzado en algo que ayudara o que tuviera que ver con el ADN hoy de YPF que es un ADN de sentido nacional y en ese sentido nacional los argentinos queremos viajar y queremos tener la posibilidad de conocer la Argentina que es tan bonita y que tiene tanto para dar. Y con ese espíritu concebimos una tarjeta Serviclub que es el copiloto de aquel que quiere conocer la Argentina sea en moto, sea en auto, sea en avión y lo ayude a tener servicios que tienen que ver con el viaje hoteles, restaurantes, seguros y bueno, estamos pensando una serie de cosas que todavía están en la imaginación nuestra pero bueno, esa es la idea que Serviclub acompañe al viajero y que Serviclub sea algo más que YPF brinda aquel que tiene que conocer la Argentina. El vicepresidente Amado Boudou recorrió las instalaciones del Aeroparque Metropolitano Jorge Añuberi para visitar las obras de refacción recientemente realizadas. Por otra parte, Aerolíneas Argentinas y la empresa constructora de aviones Boeing acordaron una orden de compra por 20 aeronaves B737-800 Next Generation para sumar a la flota de vuelos de cabotaje y regionales de la Aerolínea de Bandera. La incorporación de las nuevas aeronaves se concretará en el periodo 2016-2018 y permitirá una notable reducción de costos operativos por el ahorro de combustible y porque se pueden configurar con mayor cantidad de asientos. El embajador cubano en la Argentina, Jorge de la Madrid presentó un informe sobre las consecuencias del bloqueo estadounidense a su país. 157 mil millones es la cifra, repito, conservadora que se ha considerado como cálculo para medir la dimensión de la política del daño. Son décadas de obcecación que realmente no han dado resultado ninguno. Con la asunción del presidente Obama, Barack Obama se dio y se creó una expectativa acerca de que se podía y se iba a flexibilizar esa política y ha sido todo lo contrario. La extraterritorialidad del bloqueo se mantiene inalterable y se han concentrado en la persecución a los bancos y entidades financieras en general tratando de obstaculizar a como dé lugar las transacciones financieras de Cuba. La crisis en Europa genera el avance de los sectores más ultraderechistas. En Francia, la última encuesta de Le Nouvel Observateur da a Marine Le Pen el triunfo en las próximas elecciones. El Frente Nacional lideró el sondeo con un 24% de votos cuatro veces más que en 2009. En Grecia, Reino Unido y Alemania países afectados por los ajustes también ganan más popularidad los partidos neonazis y de ultraderecha. Las políticas anti-inmigración y el cerrojo que la Unión Europea busca instalar para evitar el ingreso de ciudadanos provenientes de África nutre a los partidos que levantan la bandera de la xenofobia. En un consorcio formado por Petrobras, la empresa aglo holandesa Shell, la francesa Total y dos empresas chinas serán las encargadas de explotar el petróleo en el mayor pozo de Brasil, el yacimiento de Libra. En la subasta participaron nueve empresas, entre ellas siete de las once con mayor valor de mercado en el mundo. La primera licitación que se establece bajo el mecanismo de división de la producción que permite que cualquier compañía privada se imponga en una subasta, aunque, si así ocurre, será obligada a trabajar junto al Estado. Las imágenes que vemos son de un grupo de manifestantes que se opuso al procedimiento y denunció que afectará la soberanía de Brasil. Al menos seis personas resultaron heridas en enfrentamientos, en realidad con la represión de la policía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó liberar a la activista Etarra Inés del Río e indemnizarla con más de 30.000 euros. El fallo, que es definitivo y no puede ser recurrido, pide la excarcelación de la miembro de la ETA y dice, por unanimidad, que España vulneró un artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad y a la seguridad. La Corte Europea concluye que desde que se le aplicara la doctrina Parot hace más de cinco años, la Etarra ha sido objeto de una privación de libertad irregular. El tribunal no se expidió sobre los otros presos condenados por la misma doctrina. Es el momento de los deportes en este programa, es el momento de Gaby Previtera, una nueva fecha, un técnico menos. Es así, ¿no? Exactamente, un técnico menos. Pero en este caso, por lo menos oficialmente, no tiene que ver con los resultados. Más allá de que los números avalen que Claudio Vivas hizo una buena tarea en Quilmes, por otro lado, futbolísticamente no estaba jugando bien el equipo. Y la frutilla del postre fue lo que pasó después del partido del pasado fin de semana. Terminó a las piñas después del partido frente a Atlético Rafaela. Había un plateista que lo insultó durante todo el partido. Esto no justifica que tenga que reaccionar así un técnico. Siempre tratamos de pregonar que no está bueno que los hinchas vayan a la cancha y expresen todo lo que piensan de mala forma. Que tiren cosas, que insulten y que estén durante los 90 minutos haciéndolo. Lo cierto es que terminó el partido y Vivas salió corriendo. No menos de 50 metros tuvo que atravesar. Corriendo, abrió una puerta de manera desesperada, ni siquiera los policías que estaban ahí lo pararon. Subió a la tribuna y se trompeó con el hincha que lo insultó durante todo el partido. Esto determinó la salida de Nelson Vivas. En la jornada de hoy lo hizo oficial el presidente de la institución Aníbal Fernández. Hay que decir que se aguantó los 90 minutos, ¿no? Podría haber cortado a mitad del partido. Bueno, podría haber sido aún peor. Lo cierto es que más allá de que una parte de la dirigencia ya no quería que continúe porque no estaban de acuerdo cómo jugaba el equipo, esto termina acelerando el proceso de salida de Nelson Vivas. Hoy se reunió con Aníbal Fernández pero de todas maneras nada hacía pensar que pueda seguir. O se iba o la dirigencia le iba a pedir que dé un paso al costado porque realmente no se puede permitir que un futbolista o que en este caso un entrenador termine trompeándose con una persona desde la platea. Si la tranquilidad no se lleva desde el campo de juego no podemos pedir después que los hinchas no hagan lo mismo cuando van a un partido. Sacando del lado oeste hay que hablar de independiente. Volvió a ser noticia en la jornada de hoy pero porque le pedirían vía FIFA descuento de puntos porque todavía no terminó de pagar el pase de un futbolista. Estamos hablando de un independiente que está en la B Nacional y que estaría llegando en las próximas horas un pedido desde el Comité de Disciplina de la FIFA de descuento de puntos entre 3 y 6 puntos para Independiente por no haber saldado ya una deuda que mantiene con el club Olimpiakos de Grecia tras el pase de Leónel Núñez. Bueno, está bueno igual, ¿no? Porque después comparás a un jugador y decís ¿cuánto te salió? Y un palo y tres puntitos. Vos como aparte no la pagás y te descuenta lo que todo está mal. No en este momento de la campaña independiente pero bueno. El problema es que pasó mucho tiempo. Igual es un chiste. Obviamente a malos 6 puntos le van a seguir reclamando la plata. pasaron 5 años de esta compra. Estuviste cerca de 3.100.000 dólares lo que costó el pase de Leónel Núñez que llegue aquí. Todavía no ha cobrado este conjunto griego la totalidad de la transacción. Aparentemente la deuda es de 1.800.000 dólares en un mal momento de Independiente no solo futbolístico porque está en la B sino también desde lo económico y lo cierto es que la entidad que preside hasta ahora Joseph Blatter o yo los reclamos de este conjunto de Grecia y en las próximas horas llegaría entonces aquí a la Argentina el pedido de quita de puntos Independiente tendrá que apelarlo y hay un solo antecedente de este tema que tiene que ver con Peñarol de Rafaela a quien ya le habrían pedido quita de puntos hace un tiempo atrás y fue el Golf Urgo de Alemania. Seguimos hablando en este caso de sorteos de fútbol porque se han sorteado los 4 cruces de repechaje europeo los últimos 4 lugares para ir al Mundial desde Europa. Y ese sorteo determinó que hay un partido que va a dejar a uno de los dos mejores delanteros del mundo afuera del Mundial Suecia Portugal por un lado Zlatan Ibrahimovic por otro Cristiano Ronaldo uno de los dos se va a quedar afuera el 15 de noviembre van a ser los partidos de guida el 19 de noviembre los de vuelta y este es uno de los grandes cruces que se dieron en el sorteo de hoy Ucrania-Francia Grecia-Rumania Islandia-Croacia son los otros 3 encuentros de estos partidos van a salir los últimos 4 clasificados de Europa para la próxima Copa del Mundo de Brasil 2014 Dije que había otro entrenador que había renunciado en este caso de rugby Tati Filan Santiago Filan ha dejado de ser el entrenador de los Pumas aun cuando todavía le restaba contratos tradiciones y ahora se abre la puerta para saber quién será el nuevo entrenador del seleccionado argentino de rugby que ha terminado hace algunas semanas su segunda participación del Rugby Championship del ex Tres Naciones donde ahora Argentina está participando en la segunda edición ha salido último nuevamente y lo que se puede confirmar de alguna manera aunque fue un rumor fuerte hasta ahora es que durante esos viajes del Rugby Championship fundamentalmente el primero donde partió con tanta diferencia frente a Sudáfrica hubo ciertos altercados en la relación con los jugadores ya no había buena relación entre los jugadores y entre los jugadores con el técnico por eso Tati Filan termina dando un paso al costado y ahora tienen que buscar de manera rápida por lo menos un entrenador interino porque el seleccionado nacional tiene que jugar durante el mes de noviembre y hasta fin de año Test Match frente a Gales Italia e Inglaterra y de manera de visitante después el año que viene recién llegarán los verdaderos partidos importantes para el seleccionado nacional y renunció entonces Tati Filan después de 6 años como entrenador de la selección de rugby Así de las cosas entonces nosotros continuamos con este programa y esto continúa ahora con la polémica del día que tiene que ver con dos de los principales candidatos de esta campaña por un lado Sergio Massa por el otro lado Martín Insaurralde ¿Por qué? Todo comenzó con Sergio Massa que tras una pregunta dijo si encuentro a mis hijos fumando porro los cago a trompadas así derechito viejo no más no encuentro mi porro los cago a trompadas después aclaró que en todo caso conversaría primero le pondría los puntos sobre la silla Martín Insaurralde cruzando estas declaraciones de Massa dijo jamás le pegaría a mi hijo si tuviera un problema de adicción a una droga bueno me parece que a la imagen de las trompadas o no las trompadas la discusión a mí personalmente si me preguntan a mí me parece un poco vieja en este 2013 escandalizarse por un hijo jugando un porro habría que escandalizarse por otras cosas a mí si me preguntan a mí no es cierto de ahí a saber si tiene una adicción o no vayan a saber están fumando en porro qué sé yo a esta altura en fin hasta aquí el primer bloque de resumen de noticias de la televisión pública en el próximo hablamos de software libre hablamos de software libre conferencia internacional de software libre Buenos Aires 2013 eso después de los comerciales ya volvemos Más información de software libre Gracias por ver el video.